Cuidemos la salud mental del motoquero. La vamos a cambiar de tema, le damos la bienvenida a una familia. Sí. El DIPI, Mariana de Arco y el pequeño... Valentino. Valentino. ¿Tiene cuánto? ¿Nada? Una semana. No quiero gritar porque es... Una semana. Una semana. ¿Cuánto pesa? Dos kilos, tres ochenta. Dos kilos, tres ochenta. ¿Cómo estamos, Mariana, tanto tiempo? Es muy fe, que perfecta. Muy bien, muy bien. Hace mucho tiempo que no me sentaba en un levit tuyo. Muchísimo, muchísimo. Desde la última hora del 2015. La última hora de la pelea con los... ¿Cómo se llamaba el elenco ese? ¿Regatos salvajes? ¿Regatos salvajes? Ese. ¿Cuál fue la última vez que te vi? El 2015. Bueno, y te cambió la vida. Impresionante. La verdad que desde el momento que me enteré que estaba embarazada. Era algo que yo deseaba mucho, formar una familia con él. ¿Cuánto hace que están juntos? Cinco años. ¿Cinco años ya? Sí. Entré y hace vueltas, sí. Entré y hace vueltas, cinco. Y nada, feliz. ¿Idas y vueltas complicadas o...? ¿Idas y vueltas, sí? Tuvimos otras idas y vueltas complicadas, que no nos entendíamos. Porque los dos tienen carácter fuerte. Sí. Sí. Pero, nada, creo que... Pero aprendimos a... La verdad es que quisimos estar siempre juntos y aprendimos a conocernos y a llevarnos y a tratarnos y crecimos mucho. Yo creo que crecimos mucho como persona. Al mismo tiempo que como pareja. ¿Y en qué les cambió en esta semana? Es la primera semana, la semana del caos. Mirá, yo te cuento. No dormimos. Yo estoy zombie. Yo no tengo multiple choice. O sea, yo estoy... ¿Qué peligro? ¿Vos me podés preguntar lo que quieras? Sí. Se tiene pinta. O sea, vos me podés preguntar lo que quieras que hoy tengo como el suelo de la verdad puesto. No me tientes que soy mamá ahora si no vuelvo para atrás. No termina vos, Luzka. ¿Y a vos, Dipi? ¿Te calmó un poco la paternidad? No, 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 tampoco. No, dice. Ahí está la foto con la panza, me muero. Creo que más que nada trajo una paz a mi vida, pero no me calmo con nada. Tuvimos... Esta semana fue brava porque de las redes sociales es tan estúpido que manda a su gente... ¿Quién? ¿El polaco? Es tan estúpido, es tan idiota, que manda a su gente donde promociona sus shows, que son gente que yo conozco antes que nazca él. Ojalá que tenga cáncer, ojalá que tenga sida. ¡Ay, qué horror! ¿Así te escriben? Sí.